Y quiero decirle que Tonalá está muy agradecido con este gesto de amor que da este gran servicio a todas las tonaltecas y tonaltecos. Que Dios le bendiga hoy y siempre, señor gobernador. Es muy importante que sigamos avanzando. Son instrucciones del máximo líder de los chiapanecos, donde late fuerte el corazón. Gracias, señor gobernador, por estar con nosotros al lado de la salud. Agradezco en nombre de todas las embarazadas de la región Costa haber tomado en cuenta a este municipio. La clínica se caracteriza por contar con todo el material y equipo necesario para satisfacer a cada una de nuestras necesidades. Esta clínica de parto humanizado quedó muy bonita, con una gran calidad. Y nos debemos de sentir muy orgullosos, porque este tipo de clínicas nacieron en Chiapas. No existen en ningún lugar de México ni del mundo, porque tienen características muy especiales. Es para atender a las mujeres. Por mujeres, no va a haber un solo hombre. La directora es mujer. La que va a manejar la ambulancia es mujer. Las que van a cuidar la seguridad son mujeres. Las que le van a dar mantenimiento a la clínica son mujeres. Lo que nosotros deseamos es resguardar la intimidad y la dignidad de todas las mujeres. Gobierno de Chiapas La que va a manejar la audiencia es mujer. Gracias.